Esto es ridículo, si no encuentro algo lindo que ponerme, no pienso ir. Oh, ahhh, mmm, correcto, no oiré. ¿Qué hubo a todos aquí? Max y Joshua. El día de hoy les traigo este juego llamado No Extrinch Attach. Este es el juego navideño del creador del Hombre de la Ventana. Se supone que estaremos cuidando un hotel, mientras una extraña criatura nos deja un curioso regalo, algo parecido a los que están ahí en el menú, aunque yo creo que en lugar de dejarnos, nos intentará robar la Navidad o algo así. Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a... Sentry Gaming, Alejandra Reyes, Tomioka Uvo Girl, Indio 127, Alex Kuchi 537, Serious Book 2596, y... The Cyber Café Man. Y bueno, comencemos esta aventura navideña del Hombre de la Ventana, de una vez. Pap. Eh, ok, ya me llevó al juego... ¿Y esta señora dormida? ¿Aló? Eh, señora, creo que... Levántate señora, hay un terremoto... ¿Cómo se cayó? Si estuviera... ¡Ah, la mierda! ¿Qué rayos es eso? Ah, ok, ahora tenemos... ¡Un cíclope! ¡Nice! Otro ser mitológico a la lista del creador del Hombre de la Ventana. ¡Good! Pero bueno, iba a decir que... Si estuviera en la secundaria, muchos estarían ahí riéndose de... Como el típico niño gordito que se cae. Y de... ¡Ah, se mueve el mundo! O que explota el suelo o algo así, ¿no? ¿Qué madafacas eran en aquel tiempo? Pero bueno, a ver. ¿Qué dice esta Maggie y la cíclope? A ver. Ok, ¿quién está haciendo tanto ruido, eh? Sigue haciéndolo y te sacaré a la calle. No pienses que no lo haré. Hacer tanto ruido mientras que estoy durmiendo... ¿Qué es lo que tienes en la mente? Espera... ¿Espera qué? ¿Qué se dio cuenta? Está vacío. Eh... No hay ningún huésped esta noche. Punto, 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 punto. Eh, en efecto, miren. No hay nada. Ah. Eh, sí. Es del creador del hombre de la ventana. Lo digo por... El tercer ojo, claro. Y el bastón. Pero bueno, a ver. Eh, de acuerdo. Quien sea que esté aquí, será mejor que escuche. Y que escuche bien también. Voy a la cama. Eh, te puedes quedar. O te puedes ir. No me importa mucho. Pero levántame de nuevo y tendremos problemas. ¿Entendido? Espero que sí. Eh, ok. Ya nos dejaron aquí un regalito. Dice... ¡Ábreme! Eh, ¿qué clase de tonta crees que soy yo? Eh, no voy a abrir eso. ¿Qué rayos? Ajá. ¿Qué rayos? Desgraciado. Punto, 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 punto. ¿Cómo se dice? Esta Maggie dijo, no voy a abrir eso. Y la mano bajó y dijo, serás abierto y te gustará. Aunque sí, qué siniestro, ¿no? Que baje un abrazo... Abrazo. Que baje un brazo y abra un paquete. Siniestro. Pero bueno, a ver... Eh, demonios. Ajá. Eh, ah, ok, ok. Ya estoy jugando. Híjole. Sí que esto es siniestro. Es que cómo puede bajar una mano... Que esto es una... Ah, valiendo queso. Seguramente esa extraña mano o criatura va a estar por la ventila. Yéndose por todos estos... Ah, uy, son un montón de cuartos. Sí, por las ventilas. Ay, qué madafaca. Bueno, pero así. ¿Qué es esto? Encuentra la pista. Entonces abre tu regalo. O más bien, tú lo harás, ¿no? Dice, comida no saludable o algo así. ¿O comida saludable? Creo que sí, no sé. Es una pista. No, Dios mío. Eh, sí. Montañas con un pequeño tope en medio. Good. Ok. Seguramente debo que ir por... ¿Aquí? ¡Oh, miren! Este es mi cuarto. Tengo una tele. Eh... Creo que esa es como... Ventana como el que vimos en el departamento del hombre de la ventana. Un microondas, refrigerador y... Baño. Ok. Entendible. Ajá. Salgamos de aquí. Ah, seguramente por aquí, ¿no? Ok. Este es el cuarto de escobas. Entendible. Así que no puedo entrar ahí. Comida no saludable. ¿A qué se referirá con esto? Son las 11.14 pm. Good. Eh, miren. Aquí está el regalo. ¿Podré abrirlo? A ver. Cagaste. Oh, no. Me equivoqué. Eh, por favor, sea amable conmigo. Ok. Creo que esta es la vez que he perdido más rápido en todos los juegos, ¿eh? A ver, vamos a ver qué dice. Como el intruso acortaba distancia entre él y Maggie... Ajá. Eh, ¿qué fue ese ruido? Fue como un bonk o algo así, ¿no? Un solo golpe ensordecedor resonó durante toda la noche. Está bien... Espérate. Ah, ya sé. Seguramente este a Maggie le dio un guamazo con el bastón. Sí que no estaba bromeando, ¿eh? Entonces todo quedó en silencio una vez más. Oh, no. Punto, 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 punto. No mucho después, el intruso fue dejado en el hospital por Maggie. Sí, en efecto, le dimos un guamazo. Good. Entonces ella casualmente regresó a sus trabajos esa noche. El hombre había sido noqueado... Creo que casi inconsciente, después de ser golpeado por su bastón. Sí, ese golpe fue con el bastón poderoso. Good. A pesar de muchos esfuerzos, la doctora no pudo despertarlo. Incluso después de muchos, muchos intentos. El hombre no se levantó hasta después de Navidad. Ay, pobrecito. Se perdió la Navidad por andar fastidiando a la señora Cíclope, a la Maggie. Bueno, aquí es una lección muy importante y navideña, ¿eh? Cuando una doña con un bastón te diga, guarda silencio, chamaco, o te golpearé, haz caso. O serás noqueado y te perderás la Navidad como esta criatura. Sí, 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 sí. Lecciones navideñas. Ah, un clásico. Pero bueno, ahora vamos a intentarlo de nuevo. Ok, ya estamos aquí de nuevo. Y sí, tenemos aquí de nuevo lo de la comida. Así que entonces, ese paquete... Bueno, más bien, seguramente hay un paquete en cada cuarto. Y... Bueno, ahorita voy a... Ok, sí, miren. Aquí hay otro paquete. Pero seguramente debo que... Ver la pista que me dejó ahí. Dijo, comida. Aquí solo veo... Un televisor, un microondas, una camita. Nada más. ¿Habrá comida en el baño o algo así? Oh, oh. Es como en el hospital. Me gusta cuando ponen esta... Este tipo de cosas en los juegos, eh. Espejos, es que miren. A ver. Miren. Hay que apreciarnos poquito. Correcto, no oír. Ah, somos hermosos. Ok, ya. Cerramos esto. Ajá. ¿Puedo abrir esto? No, no puedo. Entendible. A ver. El cuarto número 9. Según yo, no vaya a ser que me haya... ¡Ah, aquí está! Miren. Es comida. Son toronjas. Digo, naranjas. Nice. Vitamina rica C. Sí. Rica, rica vitamina C. Abrimos esto entonces. Abre. Ay, no. Ay, valiendo queso. Entonces no era eso. Bueno, a ver. Otra vez. Ok, esta vez comienza con una pista diferente. Good. A ver. Hace... Está oscuro afuera. ¿Está bien? Segu... ¡Ah, ya, 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 ya! A ver. Sí, seguramente... Debo que salir afuera. Seguramente esa es la pista. Miren, sí. Acá afuera no tiene número. Así que seguramente puedo salir por aquí, ¿no? No. No, no puedo. ¿Y los otros de allá no son porque... ¿O sí? No. ¿O sí? A ver. No, pues no. Se me había olvidado que este era la... La... ¿Cómo se dice? El cuarto de escobas. Así que sí debe que ser la... Alguno de estos cuartos. Entonces veamos. ¿Qué es esta cosa? ¡Es pan! Acabo de encontrar pan. ¡El pan! ¡Es bueno! Seguramente alguna pista me dirá algo sobre ese pan. Seguramente. Pero bueno, a ver. Veamos. Ajá. Dice que está oscuro afuera, pero... ¿Qué puede significar eso? ¡Híjole! Va a aparecer el demonio del hospital. ¡Es una señal! ¡El televisor está prendido! Ok, ok. Ok, cierro esto. Pero... ¡Oscuro! ¡Uy! Se refiere... Se refiere... ¡Ay! ¿Se referirá a esto? A ver. Cierro esta puerta. Es que miren. Está... ¡Oscuro afuera! ¡Siniestro! ¡Misterioso! A ver, yo lo creyó. A ver. ¡Ábrete! Dice... Pero apúrate. Ya es casi medianoche. Y vendré a encontrarte... Una segunda caja. Ok, ok. ¿Ya es medianoche? ¡Es medianoche! ¡Chintros! ¡He estado divagando mucho! A ver. Una segunda caja. Una segunda caja. ¿A qué se refiere con una segunda caja? A ver. Voy a dejar esta puerta abierta porque... Ya descubrí esto. Y no quiero confundirme. Una segunda... Toronjas. Sé que aquí no es. Sé que aquí no es. Seguramente tengo que encontrar... Tengo que buscar también... No. Bueno, iba a decir que tenía que buscar en el baño, pero no. Es que miren. Aquí está una segunda caja. Así que... Abrimos. Dice... Ocho piernas perdidas. Ocho piernas perdidas. ¿A qué se refiere con eso? Ocho piernas. Es como... ¿A qué cosa se le puede perder ocho piernas? ¿Será que... En el baño hay una... Araña o algo así? Ok, ya. Ocho piernas. Ocho piernas. ¡Ah! Es aquí. Miren. No hay sillas. No hay dos sillas como las otras. Ok, ok. Hay que apurarnos. Seguramente es este, ¿no? Vitamina C. Creo que la vitamina C era aquí. Vitamina C. ¡Ah! Vitamina C. Es vitamina C. Ok. Hay que abrir esto. A ver. Sí, 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 sí. ¿Qué es esto? La mejor cosa desde... ¿Qué rayos significa esto? La mejor cosa desde... No, 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 no. A ver. Hay que indagar. La mejor cosa desde... La mejor... La mejor cosa desde... ¿Dónde? ¿Qué es? Que no entiendo. ¿Es una frase o algo así? No lo sé. A ver. A ver. Yo lo creo. Que este final sea... ¿Cómo se dice? Que sea el de... Que pasa la hora. A ver qué pasa si pasa una hora. Pasa, pasa, pasa. Hora, hora, hora. Sí, 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 sí. Vamos a esperar a que pase esto. Se viene. Ajá. Ok, entonces, después de una hora, viene el mañoso a robarse la Navidad. Good. A ver. Una vez que el reloj llegó finalmente a la medianoche... Ajá. La puerta principal se abrió lentamente. Ajá. No me digan que ahora sí aquí logra secuestrarme. ¿Qué rayos es esa cosa? Era... Tenía cara de cráneo, ¿no? No lo sé, a ver, a ver. El intruso avanzó lentamente por el pasillo, buscando atentamente el único ocupante del edificio. En pocas palabras, la Doña Maggie. ¡Uy! Creo que no se salvó del mamazo, ¿eh? Sin embargo, su búsqueda se vio interrumpida cuando un solo golpe ensordecedor resonó durante toda la noche. Punto, 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 punto. Ajá. Ah, ok, ok, creo que ya es lo mismo, ¿no? Eh, ok, este es el segundo final cuando se supone que perdemos como en los otros juegos cuando se acaba el tiempo. Solo que aquí la única diferencia es que este bicho es el único lelo que no logró su cometido. Ahora hay que intentar... ¿Cómo se dice? Bueno, voy a investigar qué significa esa dichosa frase antes de cualquier cosita. Ok, ya estamos aquí de nuevo. Y curiosamente la primera pista ahora es la última que vimos. Y bueno, esta era la mejor cosa desde, y pues según lo que investigué, era pan. El que es bueno. Y pues como vimos antes, había pan en un cuarto. Esta cosa sin lugar a dudas tenía que investigarla porque esa frase no tenía ni idea qué significaba. Pero bueno, a ver. O tengo que hacer esto rápido porque no quiero perder de nuevo, a ver. Ah, aquí está, miren. El pan. El que es bueno. Good. Nice. Entonces lo abrimos. Ay, qué rápido pasó el tiempo. Ok, dice... Ok, sigue las sillas. ¿No? Sí, voy a dejar las puertas abiertas de las que... Aquí está. De las que ya descubrí para no estarme revolviendo. Volviendo. Ay, valiendo que es otra que ni siquiera no me acuerdo cuál era. No, ese es el de la caja. ¿Una vela? Ok, está bien. Seguramente está en los primeros cuartos, seguramente. Chintrolas. ¿Qué significará eso? ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Miren! No hay microondas aquí arriba. Nice. Entonces, a ver. ¿Puede equivocarme? ¿Puede que no? A ver, veamos. Por favor, por favor. Sí, 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 sí. Sí, sí, era, sí, era. Nice. Ahora, busquemos la cochina, el cochino cuarto donde esté... ¿Cómo se dice? ¡Oscuro! Nice. Ahora, ¿cuál será la siguiente pista? Perdiendo la noción del tiempo. Perdiendo la noción... Ah, ok, ok. Seguramente debo que esté checando algo de un reloj. Sí, será este. Porque, miren, el tiempo está mal. Porque aquí ya marca a las 12. Espero que sí. Por favor, por favor, por favor. Sí. Señal perdida. ¡Ah, ya! Seguro... Este es el... ¿Cómo se dice? El del televisor donde está la señal dañada. Pero, ¿cuál era? A ver, veamos. No, ¿será este? Sí, 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 es este, sí, es este. Ok. De hecho, todavía tengo buen tiempo, así que good. Veamos. Se quema por ambos lados. Se quema. Estoy caliente. ¡Ah, ya, 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 ya! Es la vela, es la vela, es la vela. ¿Y por qué? Porque la vela se quema al inicio y al final termina quemándose en el otro extremo. Y según yo, ese estaba aquí en el final, ¿no? Sí, aquí está. Por favor, que sí sea. Que sí sea, por favor, que sí sea. Ok, una segunda. ¡Ay! No, por favor. Una segunda caja. Ok, acabo de agarrar la vela. Y la música de fondo es atípica así de... Se fue. Ok, está bien. Ok, esta es la segunda caja. Esa extraña criatura que vimos en aquel final. Siento que va a ser algo ahorita. Ya lo sé. Algo sin hacer. Algo... ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! Hace rato vi una cama... Totalmente... Desecha, pero... Ay, valiendo queso. No, esta es la de vitamina C. Debo de apurarme. Por favor, criatura, que estés ahí. No me asustes, por favor. Sí, miren, aquí está. Nice. Por favor, criatura, no me asustes. Siete años de mala suerte. Ah, ok, ok, ok. Debo que buscar, ¿cómo se dice? Un espejo roto. Así que... Vamos a entrar... Ok, estos no. Ok, uno de estos. Debe que estar en el baño de uno de estos. A ver. ¿Será este? ¡Ah, chitar! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, me dio un pequeño susto el madafaka! ¡Ay, Dios! Ok, a ver. ¿Qué regalo me dejaste? Sí, voy a necesitar vitamina C para... ¡Ay, no sé! Valiendo queso. Aquí está, vitamina C. ¡Oh, dulce, dulce vitamina C! ¡Te adoro! Pero bueno, a ver. Abre el closet. Ok. Ah, ok, ok. Creo que ya... Ok, ok. Vamos al cuarto de escobas. Por favor, por favor. No, 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 no. Es que yo siento que ese madafaka me va a asustar ahorita en cualquier momento. No. A ver. No, 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 tú no. A ver, a ver. Hay que prepararnos. Una, dos, y... ¡Tres! ¿Aló? Eh... ¡Cielos! Hola, ¿cómo estás? Eh... Te tengo ahora. Yo... Ponte, 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 ponte. ¡Ey! Espera un minuto. ¿Tú no eres Jimmy? No. Soy Maggie. ¿Qué? Eh, tú no eres Jimmy. Se supone que él estaría aquí. Tú no eres él. Él vive aquí en el... 9189 Sarah Lane, ¿no? Pero este es el 6816 Sarah Lane. Creo que ese cráneo le afecta mucho en la cara, eh, a Lelo. ¡Oh, cielos! ¡Me equivoqué de casa! Eh... Chicos, será mejor que comiences a explicar qué está pasando aquí, antes que decida noquearte y golpear... Bueno, antes de que decida golpearte en la cabeza. Ah, ok, está bien. Vamos a ver. ¡Cielos! Oh, miren, ya volvió la luz. Good. A ver, veamos. Así que... Sí. Yo vivo en Moonwaiter, una comunidad donde están mis hermanos y hermanas. Ayer este chico apareció de la nada y dijo, quiero cortar este árbol y llevármelo a casa para usarlo como decoración. Y nosotros le dijimos que, no, ese es nuestro árbol sagrado, no te lleves ese. Pero entonces él empezó a cortarlo de todas maneras. Y pues estoy aquí, ya sabes, estoy 100% preparado para comenzar los golpes con ese sujeto. Ah, una pelea. Pero entonces el gran anciano apareció y dijo, no, Philip, no debes hacer eso. Es malo, Diosito no lo quiere. Así que espera que todos se fueran para empezar a seguir a este chico, el cual se llamaba Jimmy. Mi plan solo era asustarlo un poco. Ya sabes, no iba a lastimarlo o algo así parecido. Eh, de cualquier manera, voy a buscar a Jimmy ahora. Eh, ¿estás loco o algo así parecido? No puedes hacer eso. ¿Eh? No puedes simplemente interrumpir en las casas de la otra gente, chico. Pero, ¿podrías salir herido o algo peor? Y sí, en efecto, le dimos un buen mazo y lo dejamos noqueado varios días. Pero, ¿y qué pasa con Jimmy? ¡Olvídate de él! Sé que eres demasiado joven, testarudo y estúpido para darte cuenta ahora. Pero no puedes resolver tus problemas con tus propias manos de esa manera. Hay maneras correctas de hacer las cosas y también maneras malas. No debería decirte que el allanamiento es una manera incorrecta. Pero basta de eso. Ya he tenido suficiente de lidiar contigo y tus tonterías por esta noche. Así que lárgate, por favor. Así que, piérdete y déjame dormir, por favor. No me hagas encontrarte haciendo cosas estúpidas como esta de nuevo. ¿Me escuchas, chico? Ok, gracias, señora. Y se va. Soy un chico grande. Aprendí mi lección. Se va. Y ahora nosotros nos vamos a dormir. A nuestra linda camita. Ok, estos fueron todos los finales de este juego. ¿Qué me pareció? La verdad, aunque sea un juego muy cortito. Y pues sí, de hecho, el creador dijo que esto lo hizo rápido pues para traernos un jueguito navideño, ¿no? Y se le agradece, la verdad. Y aunque fue cortito, la verdad fue entretenido. No importa qué juego haga, por alguna razón, es agradable de jugarlo. ¿Cómo se dice? Siempre encuentra una dinámica diferente. Y eso se le agradece. Aparte de agregar diferentes criaturas, como esta vez, ese... No sé cómo llamarlo, el cráneo. Y este cíclope. Estuvo corto, pero entretenido. Sí, 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 sí. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, comenten. Y si son nuevos, suscríbanse. Los quiero. Bye. Chau. 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 Chau.